Me da mucho gusto saludarte, gracias a la gente que apenas se está conectando. Yo soy Juan Ramón Palacios, para que tú no lo tengas que ser. Raza, Semana Santa, de veras, aunque no tengas un 5, nadie te la perdona. La Semana Santa, salir con la familia, es siempre de rigor. Y qué mejor que conocer nuestro estado, mi banda, mi clica, mi raza, mi gente, mi familia. Hay gente que no ha ido ni a desayunar al cercado, caray. Pero para hablar de las mejores opciones, incluyendo Bosque Mágico, porque en Semana Santa tienen grandes promociones. La mejor montaña rusa del mundo, bueno, de Nuevo León, está precisamente ahí, Zombie the Ride. Nuestra secretaria de turismo, para quien pide un fuerte aplauso, Mari Carmen Martínez, está en la casa. Fuerte el aplauso. Tomari, amiga, gracias por venir. Hola, muchas gracias. Gracias por venir. Mari Carmen, para la gente que nos ve en Puebla, Querétaro, inclusive en Estados Unidos, viene mucha raza Monterrey. Nos salimos del río Santa Lucía, la macro, ir allá a la Villa de Santiago. ¿Qué más opciones tiene Nuevo León para toda la raza que puede venir a pasar Semana Santa? Bueno, primero, gracias por invitarme, Juan. Gracias por invitarme, Juan. Y, bueno, les puedo platicar que hay miles de cosas que hacer. Nuevo León es un estado muy rico en naturaleza y en rincones y cosas que encontrar. Entonces, de veras los invitamos a salir. Por ejemplo, está el municipio de Lampazos, de Naranjo. Acaban de inaugurar su tranvía, Noches de Leyenda. Luego, para el otro lado, está Santiago, como dices tú, los cañones de Matacán, el Pozo de Chipitín. En fin, hay muchas cosas que podemos ir a encontrar. ¿Cuánto tiempo se hace en carro de Monterrey a Lampazos? Ayer fuimos, precisamente, hicimos como una hora cuarenta. Ok, y para el otro lado, Santiago, la super iglesia que hacen un videomapping sensacional en las noches, los restaurantes de Monterrey. ¿Para allá qué? Bueno, a Santiago es muy corto, ya está dentro de la zona metropolitana, pero sí hacemos como unos 20 minutos. Ok, y aparte, hay promoción. Sabía que los tres museos, el Museo de Historia Mexicana, el Museo Marco y el otro, el Museo... El Mune. El Mune, sí. ¿Van a tener acceso gratis para niños? Así es, todos los museos y todo el área metropolitana tiene promociones. Aquí te dejé unos pases, de hecho, que pueden ir a visitar los museos. Las Grutas de Bustamante, esa les quiero platicar de las Grutas de Bustamante. Cuéntame, cuéntame, comare. Que son universales. ¿Esto qué significa? Que no hay un solo escalón, Juan. Entonces, todos los viejitos, las mamás que llevan carriolas, que llevan niños, llegan, se suben al camioncito, suben a la gruta y no vuelven a subir un escalón. Entonces, están increíbles. Aparte, tienen 13 de las 15 formaciones geológicas que tienen las Grutas, entonces la verdad es que es un tesoro. Los invitamos a Bustamante, nuestro pueblo mágico. Manejando igual de Monterrey para Bustamante, ¿cuánto tiempo se hace más o menos? Es igual que Lampazos de Naranjo, a lo mejor un poquito, una hora y media más o menos, una hora 35. Y luego, bueno, a pesar de que nuestra presa de la boca no tiene agua, hay un montón de ríos que sí tienen, por ejemplo, el río Pilón y el río San Juan traen algo de agua. Ahora, una recomendación raza, bien rápido, no se metan, por favor, no se vayan a meter al agua si no saben nadar. Y lo más importante, y le voy a pedir a mi secretaria que me ayude a reiterar, por favor, no prendan fogatas. El año pasado tuvimos un incendio espantoso en la Sierra de Santiago y ahorita se está llevando a cabo porque a alguien se le ocurrió tirar una colilla de cigarro y entonces se está quemando el cerro por una estupidez de alguien que no supo apagar un cigarro antes de aventarlo. Para empezar, no lo avientes, de veras, o sea, guarda ahí la colilla, no la estés dando para todos lados, ¿no? Y la otra, por favor, necesito mucho, mucha, mucha atención, hay mucha raza que sale a hacer carne asada. Ok, te la valgo, pero la brasa a veces se tarda hasta 78 horas en apagarse. O sea, lo de arriba puede estar apagado, pero lo de abajo, el carbón puede seguir prendido. Entonces, comadre, diles tú, porque a mí no me hacen caso, por favor. Sí, por favor, a todos necesitamos que sean un turista responsable, que lleven su bolsa de basura, que lleven y tiren ahí sus cosas y regresen con su basura a su casa. Por favor. Me parece muy bien. Voy a presentar algo de música, ¿te quedas? Claro. Quiero ver, oye, nos trajo un chorro de regalos, ahorita les voy a decir cómo se los van a ganar. Tenemos más música para ustedes, señores y señores aficionados, que viven la intensidad de la música de Alevanza. Regresamos a desvelados, señoras y señores, en un momento más, las jugadoras del primer equipo de Fuerza Regia de Básquetbol. Feliz de estar aquí. Hay un pasaporte en línea, ¿no?, en la página de Internet. Ah, sí, bueno, a todos los invito a que bajen su pasaporte, se llama Pasaporte Nuevo León, es un app, lo bajan desde sus teléfonos, y ahí viene toda la información de las rutas, de todo lo que hay que hacer esta Semana Santa. Mira, ahí estamos viendo videos, está la ermita de Santa Cruz ahí en Villaldama, si quieren quitar el logo de desvelados, por favor, para alcanzar a ver ahí todo. Qué bonito está la antigua, uy, la antigua estación del tren, unas fotos ahí serían sensacionales. Sí, hay muchas cosas que ver, miren, ahí en Villaldama, el pan de Villaldama también es súper importante, digo, delicioso, ahí les digo, Bustamante, nuestro pueblo mágico, esa es la plaza principal. Qué bonito, muy bueno. Y ahí vas entrando a las grutas de Bustamante, que les digo, mira, ahí te subes al camioncito y... O sea, ya no hay escalera ni nada. Nada. Puedes ir con los niños y en Carriola. Exactamente. Guau. Ae, raza, conozca a Nuevo León, por favor. Sala, agarra en carretera. El pan de Bustamante es de campeonato. Sí, claro. Como les digo, Lampasos también tiene cosas maravillosas. La cola de caballo en Santiago. Ahí está. Ahí está la cascada de cola de caballo, que de hecho hay cuatro grados siempre ahí. Muchos lugares, raza, de veras, no tienes que salir lejos de Nuevo León para conocer. Haces un road trip con la familia. Las comadres. Hay lugares... Uy, las comadres se comen bien rico. Son bien maldicientes, mis comadres, ¿eh? Nada más hacen carne con chile y chile con carne, si quieres. Es lo que hay, y si no... Sí, y no, delicioso. Saludos a mis comadres. Aparte, bueno, Montemorelo, Nuevo León. La capital de la zona citrícola. Unas naranjas de campeonato. Y el monumento histórico del Valle del Río Pilón, ahí está el Museo del Cristo Gigante también, en Montemorelos. Raza, conozca Nuevo León, vale la pena. ¿Dónde podemos descargar la aplicación para saber un poquito más de las rutas? La pueden descargar desde sus teléfonos o pueden visitar nuestra página web, que es nuevoleón.travel. Pero bajen pasaporte Nuevo León, así se llama. Uy, mira, ahorita se lo voy a enseñar. Venga, enséñalo ahí, aquí a Muletas 2. Siempre me... Maluma, perdóname, siempre digo Muletas 2, perdón, perdón. Perdón, Felipe. Sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ah, ah, así. Ahí mero. Ahí está. No voy a salir al teléfono de mi compadre Luis. Ahí está. No, no, no. Bueno, y aquí pueden encontrar los tours, Bosque Mágico, boletos, pueden comprar sus boletos, reservar, los museos, todo, pueden hacer desde esta aplicación. Muy padre, la verdad. Dice, un saludo a la iglesia del Sendero de la Cruz, que están viendo desvelados, que también pueden ir ahí a Sendero de la Cruz a conocer todas las parroquias que hay. Claro, eso sí, tenemos muchas parroquias ahí en Allende, está una réplica de la Catedral de San Pedro de Roma y, bueno, está la de Santiago Apóstol en Villa de Santiago. En todos los municipios tenemos unas iglesias hermosísimas. El DJ, DJ Magia Sabe, nos dice en Facebook, dice, estoy viendo el programa desde acá, Azcapotzalco, Ciudad de México, un abrazote para todos, prometo ir a Monterrey pronto, porque se ven muy padres los lugares turísticos. Oigan, y aparte, tenemos el Bosque Mágico, con esta montaña rusa que se llama Zombie the Ride, no, 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 no sabes, o sea, impresionante la mareada y las subidas, y bueno, museos. ¿Cuándo vamos? Hay que ir, comadre, a subirnos. A la montaña rusa. Sí, que nos graben y todo. Sí, órale. Órale, va. Pues te agradezco mucho, invita a la raza que conozca Nuevo León, comadre, por favor. Bueno, a todos los invito de veras que agarren carretera, salgan, salgan de la zona metropolitana y visiten Nuevo León. Bienvenidos, mi nombre es Cinto Vázquez y esto es Desvelado Cine. Pocos estrenos esta semana, pero no puede faltar la recomendación para que la disfrute toda la familia. Además, ya estamos a un mes de que se estrene la siguiente gran producción de Marvel Studios. Lejos de lo que se vivió con el estreno de Morbius, esta semana se lanzaron a la venta las entradas para la siguiente película del MCU, que llevará por nombre Doctor Strange en el multiverso de la locura. Pero sí tenemos que decir que con esta entrega no se vivió el fervor y el fanatismo como lo vivimos con los tickets para Spider-Man en el pasado mes de diciembre. En esta ocasión, todo fue un poco más mesurado, pero eso sí, no pudo faltar de que se cayeran los servidores para las páginas y las apps de los cines. Justo con la apertura de la taquilla se lanza el último, al parecer, tráiler de esta cinta y en él podemos ver un poco más de lo que nos espera este próximo 4 de mayo. Así es, en México tendremos el estreno dos días antes de su estreno a nivel mundial. En este último avance de la historia podemos ver más personajes que se estarán revelando, más versiones de Stephen Strange, así como también más posibles villanos y claro, más momentos que seguirán poniendo en aprietos al hechicero supremo. ¿Ustedes creen que serán reales todos los posibles cameos que se dicen de los personajes del MCU? Eso lo descubriremos ya en menos de un mes. Pasando a la recomendación de esta semana, les platico que el erizo azul más popular de los videojuegos regresa a la gran pantalla. Sonic está de vuelta, pero ahora viene con más personajes para agregar más diversión a su nueva película. Es por eso que ahora se agregan Tails y Knuckles, a la aventura de la búsqueda de una gema llena de poder. ¿Recuerdan en qué se quedó la primera cinta? Pues bueno, se supone que está desaparecido el Dr. Eggman y un extraño personaje de color amarillo aparecía en la tierra en la búsqueda de su héroe azul. Ahora el Dr. Robotnik volvió para ahora sí encontrar y capturar a nuestro buen amigo. Pero no estará solo, pues un nuevo personaje de puños muy poderosos lo acompañará pues ambos tienen el mismo fin de acabar con el veloz erizo de Sonic. En esto, tu actitud negativa no ayuda para nada. Les platico que esta película, a pesar de que no es para un público adulto, siento que sí la van a poder disfrutar. Pues les recuerdo que este proyecto tiene toda la intención de divertir al público infantil. Es por eso que no les asombre los momentos simples o de pronto ver bailar a este par con el éxito del momento. Ustedes ya me siguen en mis redes sociales, me encuentran como arroba solo en CinesMX para platicar y estar al pendiente de todo lo nuevo en el mundo del cine. Tráilers, estrenos y noticias. Los espero acá de vuelta en la siguiente emisión y ya saben qué, nos vemos pronto en el cine. ¡Suscríbete! 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 Lo prometimos hace un mes, lo dijimos, lo aseguramos y aquí está, la primicia, Fuerza Regia Femenil por primera vez en Desvelados. Por favor, estamos listos para platicar. Hace un mes se lo prometí a Juan Ramón Palacios y aquí están las chicas que están listas para hacer historia en el básquetbol femenil. ¡Bárbaro, compadre! Muy buena intro, pásale, pásale. ¡Fuerte el aplauso para las chicas de Fuerza Regia! ¡Qué bárbaras! Si se quieren presentar primero, por orden alfabético. No, no es cierto. ¿Tú eres rey, rea? No, Rex es mi pitbull. ¿Eh? ¿My pitbull? ¿Your pitbull? My pitbull, mi perro. ¡Ah! Tu pitbull. Pitbull. Ya tú sabes, dale. Estoy aprendiendo. Ah, my pitbull. Ok, Rex. Pero tú te llamas. Valerie Barriga. ¿Qué? Valerie. Valerie, oh my God, Valerie. ¿Dónde están ustedes? I'm from El Paso, Texas. ¡Wow! El Paso, no, pues por eso hablas español, güey. El Paso está aquí. No, pues más o menos. Güey, es como de Saltillo, El Paso. Más o menos, más o menos. Está bien. Bienvenida, bienvenida a Valerie. Gracias. Yo soy Michelle Pardo. ¡Estada Michelle! Pivote, movedora, coreback. Movedora. Bienvenida al club. De eso jugaba yo también porque no se nos da la estatura. Pero si la llegué a clavar cuando pesaba 69 kilos, llegué a clavar así, aunque no lo creas. Excelente. Nuestra poste. No, no. Soy Macarena Roset y soy escolta y vengo de Argentina. Macarena. Sí. Yo hubiera pensado que eras de aquí de Guadalupe, no hubiera, no por el acento, no hubiera imaginado que eras de Argentina. ¿Mendoza? No, cerca de Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Ok, la pregunta obligada forzosamente. ¿Boca o River? Boca. Bueno, gracias. Se acabó el programa. Bueno, no, no te creas, no te creas. ¿Y tú cómo te llamas? Hola, yo me llamo Priscila Ame y soy votadora. Votadora, Priscila, gracias. Begoña Fas y soy poste. Vero, ¿tú eres de aquí de Monterrey? Begoña. Begoña. O sea, es que habla más fuerte. Tienes toda la razón, fue mi error. ¿Pero de dónde eres, Begoña? De San Luis Potosí. Ándale, muy bien, súper all-star. Yo soy Gemma Roa y soy poste, soy de Guerrero. ¿De dónde? Guerrero. Ándale, oye, ¿estuvieron perrón en los tryouts? Es la primera seleccionada del tryout. Guau, la primera seleccionada. ¿Estuvieron difíciles los tryouts? Sí, la verdad estuvieron muy pesados. ¿Qué eran suicide drills y luego tiros o qué hicieron? Eh, pues sí, más o menos de eso, pero defensa y uno contra uno. Compadre, amigo, ¿cuántas chicas, cuántas jugadoras estuvieron en los tryouts en los dos días? Fueron aproximadamente 60, hubo una muy buena respuesta y eso te habla de que aquí en Nuevo León, aquí en Monterrey, aquí en la ciudad, el básquetbol femenil está en ascenso. Ahora las chicas de Fuerza Regia están listas para hacer historia y en el club. Esperamos estén constantemente apoyando nuestras redes sociales, Fuerza Regia Femenil en Instagram, en Facebook y en Twitter, Fuerza Regia Fem, para que nos sigan y estén claro al pendiente. Por favor, esperemos que tú también estés por ahí en el gimnasio apoyándonos, ¿eh? Prometo que sí. A ver, ponte de pie, Comare. Ah, no, bueno, ok. De todos modos. De todos modos. A ver, Comare, acá, San Luis. No, San Luis no. Sí, San Luis. Sí, San Luis. ¡Oh! Yo la cubro, yo la cubro. Hombre, nada más le hace así, ya. Bueno, Karim Abdul-Jabbar, muy bien. ¿A qué jugador de básquetbol admiras? ¡Uy! LeBron James, Kobe Bryant. Muchos, muchos que admirar. Yo soy más de Will Chamberlain, yo soy de esa generación. Lo que pasa es que yo tengo 67 años, pero no se me notan, o sea, tengo... No, no te creas. Sí, volteaste a ver con cara, pues sí, sí, pues sí se... Sí pareces, güey. No, el paso, el paso, Texas. ¿Tú jugabas allá en college o cuántos años tienes? Ay, perdón, perdón. Ay, los años. Tengo 28 años. ¿28? 28. No pareces, Comare, tú tampoco. Ay, gracias. Pásame las cremas. Toma. Oye, ¿y jugabas allá en college? Sí, jugué en New Mexico Junior College y the University of Permian Basin. No te está. ¿Cuándo empiezan los partidos? Ya les quiero ir a ver jugar. 23. 23 de abril los esperamos en la Fortaleza. Los esperamos ya en menos de dos semanas. Eh, apúntenle. 23 de abril no se pierdan, por favor, a Fuerza Regia Femenina, el primer equipo femenil profesional de México. ¡Fuerte el aplauso, mis compañeros, por favor! ¡Fuerte el aplauso, mis compañeros! ¡Fuerte el aplauso, mis compañeros! ¡Fuerte el aplauso, mis compañeros! ¿Qué esperamos para esta temporada? Sé que hay muy buenos rivales en todo el país. ¿Qué esperamos para esta temporada? Pues, lo que yo pienso es que la gente va a disfrutar lo que podemos hacer las mujeres, lo que las mujeres pueden hacer. Así como los hombres lo hacen, un espectáculo muy grande, las mujeres también lo podemos hacer y tengan promesas de que este equipo va a hacer cosas grandes. Oye, mi hija Miranda, que le manda un besote, tiene 15 años, siempre jugó básquet toda su vida, y en la casa era todo así super nice y sweet y cantaba y le gustan los musicales. Oye, se metía a la cancha y luego le dijo ¡pa, pa, pa! ¡Puf! ¡El codazo! Y le decía, me quedan cinco fouls todavía. ¿Quién sabe quién salió tan violenta esa niña? ¿Quién sabe quién va? Sí, ¿no? Oye, no, pues les deseo muchísima suerte, comadre. ¿Dónde vas a vivir? O sea, ¿veniste desde Argentina para tryouts? ¿Cómo va a estar el Tamagotchi? ¿Qué ondita con el pandita? Estamos viviendo en las residencias, ahí enfrente de la universidad, no sé, ahí, y estamos muy cómodas y, bueno, las estamos pasando bien. Yo llegué hace dos días y estoy muy cómoda. ¿Y ya las conocías? No, ni en Instagram, no las escoqueabas. Creo que jugamos en contra, así que hubo rivalidad, pero no pasa nada. Y después, no, o sea, las estoy conociendo ahora. Pero ya se llevan bien. Sí, nos llevamos bien, hay buena química. Qué bueno, de aquí unos tacos, güey. Lo más regio que puede ser es píchales unos... Es más, yo te ayudo. Por favor. Píchales unos tacos, güey. No, sí se los merecen, llévalo. ¡Gracias! Chicas, ya tenemos todo listo. Mira, te voy a decir, Juan, hay mucha variedad en el equipo. Aquí tenemos seleccionadas nacionales, tenemos extranjeras. Macarena es la primera que llegó. Y esperen, más novedades también en nuestras redes sociales. Y también tenemos una regiomontana, ¿eh? ¡Listo! No, ¿tú con quién jugabas aquí en Monterrey? Yo estuve en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con Tigres. Ahí fue mi equipo, perdón, mi equipo donde yo estuve por ocho años, ya con carrera y maestría. Y pues bien contenta de poder estar aquí en Fuerza Regia. ¡Qué bueno! Pues desvelados en sus casas, espero que vayan más seguido. Solo como dato, estoy pidiendo a mi compadre que las lleve a taquear a otro lugar, porque tengo carne asada aquí afuera, pero no es suficiente para todo el equipo, una disculpa. Y no digo porque ustedes, porque ustedes son de dos taquitos, y aparte son veganos, light, kosher y pet friendlies, dos taquitos. Pero mi compadre sí se chinga como unos 10, güey. Perdón, tengo que comer. Entonces, llévalas unos tacos aquí cerca, ¿sí? ¿Va? Es la idea. Y patrocinados por desvelados. Gracias, que agradezco. ¿Mande? Patrocinados por desvelados. No te oí, perdóname. Patrocinados por desvelados, ¿sí o no? Sí, señor, claro que sí. Se toman una selfie, ¿sí? Y la suben a las redes con el hashtag de desvelados, ¿sí? Es más, vamos a tomarnos una bien rápido, yo también. Aquí a sus pies, una selfie. Oye, no se te olvide, mi compadre me trajo boletos para el partido de Fuerza Regia. Si te los quieres ganar, tienes... ¡Ay, tengo boletos también para el juego de rayados, expansión de mañana! Si te los quieres ganar, tómate la selfie, que se vea que estás viendo el programa de desvelados. Ahí está, una, dos, y... Ahí está. Y también tenemos boletos para el concierto de Tatiana Reina y los niños del primero de mayo, solo como dato. Un chorro de boletos. Chicas, mucha suerte, comadre y amiga. Échale todas las ganas del mundo, esta es su casa, por favor. Los invitaría al programa del 16, pero va grabado, güey. Vamos a poner el programa especial del Pal Norte, el sábado santo. ¿Fueron del Pal Norte, no? No. No, tú sí, ¿verdad? Sí, buenísimo. Nadie te tapó, güey, nadie te tapó. Está muy bien. Y que Maroon 5, aquí, aquí estoy, el botodón, no te veo. Sí, aquí, Simple Plan. Pero, ¿fan de Maroon 5 o de Strokes o de quién? No, Simple Plan, Simple Plan. Ah, I'm sorry. En el corazón. I can't be perfect. Muy bien, muchísimas gracias, en serio, muchísima suerte. Que les vaya muy bien y vamos a tener más música, señores y señores, un momento más. Obed Melec va a estar con nosotros. Ebed Melec. Ebed. Y... Y Tierra Santa van a estar tocando aquí. Y ya en el siguiente bloque, antes de presentar al Padre y al Pastor, estará Juan de Dios Ibarra, Salmo 23. Que en su infancia también fue basquetbolista, pero se cambió al fútbol, donde ha ido sensacional. Hola, los saluda Shalim con moda Back to the Future. Toda esta semana se ha hablado de la alfombra roja de los Grammys, que se vivió este 2022. Y yo me di a la tarea de analizar todas las tendencias que están en boga, así que les hice un recuento de lo mejor para que se pongan actuales y usen estas tendencias de las estrellas de Hollywood en Monterrey. Número uno, volumen dramático. Muchas celebridades optaron porque más es más. Más glamour, holanes, volúmenes, muchos colores. Por ejemplo, Sam Vicent con un vestido Gucci que tenía demasiado volumen. Cristiano Eribo en un Louis Vuitton que tenía brocados, combinaba parte de un cinturón, muy loco, pero muy cool. Carrie Underwood lució un Dolce & Gabbana espectacular en color ocre amarillo. Lo mismo optó por Michelle Sauner con un Valentino corto, amarillo, vibrante, textura, muy cool. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar a quien robó todos los flashes de los paparazzis, Justin Bieber, con un traje oversize, pero la tendencia siempre ha sido llevar un traje unas dos tallas, pero él creo que exageró. ¿Qué opinan? Déjenos sus comentarios. Número dos, simplicidad. Esta es una tendencia donde menos es más. Hailey Bieber, al contrario de su pareja, llevó un Saint Laurent blanco, muy minimalista, elegante, fino, se veía hermosa. Optó por un diseño muy similar a Addison Raad con un vestido de satín blanco. Es una tendencia que prevalece. Y también Sofía Carson usó un Valentino verde en organzas, gazas, vuelos. Parece una princesa salida de un cuento de hagas. Número tres, Blazer. No estamos hablando de los hombres que por supuesto que muy comúnmente llevan un traje. Como los integrantes del grupo asiático BTS, que llevaron puros trajes Louis Vuitton en una onda muy oldie, en corte cruzado. Muy italianos como una onda gángster de la mafia del sur y colores muy vintage. Como Tiara Thomas con un Vera Wang, maravilloso. Mon Laferte, que llevó un vestido por supuesto de un diseñador latino, Sánchez Kane. Número cuatro, Ataduras. Lily Aldrich llevó esta tendencia que es enseñar la piel, cut out, pero con la variante de que todo está entrelazado con hilos. Y Rachel Ziegler también usó un Christian Dior con esta misma tendencia, al igual que Dressy en un Mugler negro. Así que ya sabes, amárrate, enseña y luce muy sexy. Número cinco, las transparencias. La Berne Cox usó un galeano de encaje que se veía demasiado sensual. Sa con un Jean Paul Goutier muy nude en aplicaciones florales. Incluso los hombres. Lenny Kravitz traía un top muy femenino, metálico, en corte cascada que dejaba ver todo. Al igual, Jared Leto que llevó transparencias en una onda muy andrógina porque la moda no tiene género. Número seis, el color rosa en todas sus variantes. Tia Nashe llevó un vestido de encharol rosa pastel. Trevor Noah, un blazer cruzado Gucci en tono rosa palo. Billy Porter con un Valentino Fuchsia. Y Chrissy Teigen en un vestido que parecía quinceañera. Y pues bueno, para cerrar, en gusto se rompen géneros, pero yo creo que este es el top tres de las mejor vestidas de la alfombra roja de los Grammys. Número uno, Lady Gaga. Se consagra como una diva con un Armani negro con detalles blancos. No podíamos pedir más. Número dos, Valentina Ferrer con un Givenchy en aplicaciones metálicas que terminaba en plumas. Una diosa maravillosa. Número tres, Dua Lipa con un Versace que hacía referencia a un modelo que Cindy Crawford usó décadas atrás. Las ataduras, cadenas, las medusas. Maravillosa. Es mi preferida, la mejor vestida de todo el año. Pues bueno, no solo la música, sino también la moda nos hace poner atención en los Grammys. Así que déjanos en comentarios para ti quién es él o la mejor vestida. Te dejo mi Instagram, arroba shalim-bajo, y no te duermas. Sigue viendo Desveladas. Muchas gracias a toda la raza, gracias a toda la raza que nos está mandando mensajitos en Face. Ahorita los leo. Quiero recordarles que aparte de todos estos premios que tenemos, están los boletos para el partido de Rayá 2 Expansión que juegan mañana a las 10 de la mañana en el BBVA. Entonces, los que quieran ganarse todos estos premios, incluyendo los boletos para la Expo Tatuajes, los discos, las playeras de Desvelados, los boletos para Rayá 2 Expansión, los boletos para ir a los museos, para conocer Nuevo León, que nos dio la Secretaría de Turismo. Todos estos premios son tres paquetes. Vamos a sacar un ganador de Facebook, un ganador de Twitter y un ganador de Insta. Sube ya tu foto, que se vea que estás viendo el programa aquí atrás, que se vea la tele. Y mañana te ganas boletos para Rayá 2 Expansión y te vas a ganar también boletos para la Expo Tatuajes, que será los días 14 y 15 de mayo. Señoras y señores, saludos bien rápido al Pastor Ebede Melec, desde Aguascalientes, dice Tania Ruiz, que te manda un abrazote. Adolfo Godina, ya te vi, papá, que andas aquí en el estudio, dice Gus Castilleja. Saludos a Rich García, saludos al Padre Jorge de María, un abrazote por su cumple, feliz cumpleaños. Igual que Irene, que cumpleaños, ahorita la vamos a festejar de Irene Rock. Qué emoción ver al sacerdote consentido, Jorge de María, dice Ángela Herrera. Saludos a todos los de Tierra Santa, al Pastor Ebede Melec, desde Aguascalientes. Saludos también a la gente de Piedras Negras, Coahuila, quiere escuchar a Ebede Melec cantar. Y saludotes grandotes, ah, quiero boletos para Tatiana, la reina de los niños. Ok, otra vez, para Tatiana, tienes que tomarte tu selfie con tu familia, tú, o sea, comiendo, si no quieres que salgan las caras de los niños, porque se vuelten para otro lado, pero te tienes que tomar una foto en familia, ok, y la vas a subir a tus redes personales con los hashtags Tatiana y desvelados, hashtag Tatiana y desvelados. Súbelas a tus redes y bien pendientes, porque el 27 vamos a dar a conocer quiénes son los ganadores, desvelados y Tatiana. Pero, señores y señores, ya está aquí el Salmo 23. Juan de Dios y Barra, fuerte a la plaza. Lo cayó. Lo cayó, muchas gracias. Nuevamente en desvelados, es la tercera vez que vienes en 30 años. En 30 años, es correcto. Sí me preocupa que el récord de bateo es una cada 10, ¿eh? Pues no me invitas, yo estoy encantado de estar aquí. Te voy a invitar más seguido a ocupar. La verdad es que, aparte de ser compañero y amigo de radio de aquí del RG, gran portero, probaste el cielo con los rayados y luego jugaste en el infierno con el América. Y tierra y media Puebla, ¿no? Jugaste con estos equipos. ¿Por qué te dicen el Salmo 23 y siempre el número 23 en la espalda? Bueno, cuando empiezo a jugar en primera división, antes de estar en el primer equipo, antes de debutar, me van a escoger un número. Entonces, decido ponerme el 23 porque me gustaba mucho el Salmo 23. Había escuchado o leído que Adolfo Ríos usaba el 25 también por el Salmo 25. Entonces, yo decidí ponerme el 23 y en ese entonces no se acostumbraba a ponerle nombre a la playera. Nadie utilizaba el nombre, era puro número. Y se me ocurrió a mí en un partido ponerle, bueno, mandarle a Isaac, que es el utilero del equipo. De toda la vida, un abrazo. De toda la vida, le digo, Isaac, pues ponme el Salmo ahí en la playera, ¿no? Pues, digo, no lo han quitado, si lo permiten, ponlo. Sí, me lo decidió poner y justo en ese partido que lo pongo fue cuando debutó, ¿no? Don Robert, que en paz descanse, hace un reportaje total el día siguiente, el lunes siguiente. Y casi todo el programa lo dedicó, sacó su Biblia, leyó el Salmo y hablando de eso, ¿no? Entonces, pues yo creo que la gente fue de mucho impacto. Y desde ahí la gente me empezó a llamar Salmo, ¿no? Salmo, Salmo. Pero, bueno, la intención fue esa, que poder dar un pequeño testimonio de lo que ha sido para mí la palabra de Dios y poder compartirle y que la gente se interese, sobre todo en leer, a ver qué dice, oye, por qué se lo puso, qué es lo que comenta, qué es lo que dice y, bueno, creo que, pues, se logró el objetivo. ¿Qué dice el Salmo 23? Es un Salmo de confianza en Dios total, ¿no? Hace una referencia, una metáfora de una oveja, lo que necesita la oveja, lo que representa la oveja, lo que representa su pastor, ¿no? La oveja es un animal muy indefenso y, bueno, nosotros se pone, nosotros a los pies de Dios, pues, también somos muy indefensos, ¿no? Bueno, Dios es nuestro pastor, el Salmo 23.1 comenta que Jehová es mi pastor, nada me faltará y, bueno, son seis versículos donde habla de lo que representa, lo que necesita la oveja para vivir y, bueno, nosotros, este, es lo que también nosotros necesitamos para poder seguir confiando en Dios y lo que Dios siempre va a tener para nosotros. Definitivo. Todos los programas que hemos hecho de Semana Santa tenemos la costumbre de invitar tanto un padre como un pastor para que nos platiquen un poquito sobre el verdadero significado, pero quise invitar a mi tocayo porque tuvimos una espiritualidad muy sana, muy bonita, que te ha servido mucho en lo deportivo también. Sí, sí, totalmente, me ayudó mucho en mi carrera para mantener un poquito ahí, pues, los pies sobre la tierra, sobre todo y también saber de que, pues, ok, tengo un talento, tengo, tuve un talento importante que es en el fútbol pero de atrás, sé o sabía que, bueno, Dios estaba detrás de todo esto y siempre el tener a alguien en la mente de que es el que te da ese don, ese talento, esa oportunidad, ese trabajo, pues, bueno, eso también te hace tener los pies sobre la tierra y confiar en Dios. En redes hay un video muy viral, muy popular tuyo donde das tu testimonio, donde hablas de la fortaleza en lo físico y en lo mental que tuviste en el fútbol y en tu familia, por supuesto, ¿tu mujer está aquí? No, 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 se quedó, se quedó en la camioneta. No hubieras pasado, tocayo. No quiso, no quiso, dijo, no, tengo que hacer unas llamadas y ahí está. Saludos, comadrita chula, la vez pasada, la última vez que la vi, te trajo un pastel de tu cumpleaños. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo jugaste profesional? Fueron como alrededor de 15 años, 15 años, la verdad, muy contento y agradecido con Dios por todos los años que me permitió estar. A lo mejor no fue como yo hubiera deseado, soñado, pero la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento y muy contento de la carrera que tuve. Te preguntan precisamente aquí, Daniel Cisneros, te mando un abrazote. Saludos. Dice, oye, ¿te encomendaste a Dios para pararle todos los penales que le paraste siempre a los tigres? Cada partido que salía era encomendarme a Dios y ponerlo. Independientemente del equipo. Independientemente de quién. Bueno, con los tigres como que me hincaba un poquito más. ¿A qué iglesia vas tú, tocayo? Iglesia Bautista Berea de Monterrey, que se encuentra en el Uro. En el Uro. Excelente. ¿Cómo se llama tu pastor? Isaías Rodríguez. Un abrazo al pastor Isaías. Edgar Caballero también está. Les mandamos un abrazote. ¿Qué sigue para ti? Sé que abriste una escuela de porteros muy exitosa. ¿Dónde está? Está en las instalaciones de la cancha Esfera, de Club Central Esfera. Ahí estamos de lunes y miércoles de 5 a 7, entrenando desde niños hasta adultos. Ahí estamos trabajando. Aparte, el trabajo físico del portero es muy diferente porque es mucho más intenso y rápido para tener nada más los reflejos como hora lapicito para un chorro. El portero de Santos estuvo sensacional. Mucho trabajo técnico también. Yo me enfoco mucho en la técnica porque para mí es la parte fundamental del portero. Si tienes una buena técnica, puedes desarrollar mucho mejor el recueste, el vuelo, la caída. Entonces, todo depende. Yo me enfoco mucho en eso y los alumnos han aprendido muy bien. Aparte, ¿cómo le haces para atajar los penales hoy en la activación que hubo de integración entre toda la gran familia Multimedios? ¿Atajaste tres penales, tocayo? ¿Cómo le hiciste? Parte de instinto, también parte de la forma en que se para el rival. ¿Cómo? Dependiendo de si se para muy en costado, muy en diagonal, por así decirlo, es más factible que te la toque, ¿no? Si se para un poquito más de frente, nomás le queda tirar al centro y a un costado también. Esos son tips ahí. Si no conoces al tirador, pues bueno, sabes que hay mayor probabilidad que te la tire si es un derecho a tu derecha, si es un zurdo a tu izquierda. Y bueno, yo veía también las caras de los tiradores y bueno, ahí tomaba la decisión, ¿no? Tocayo, por favor, dile a la raza cómo se llama tu escuela, dónde te encuentran, tus redes, teléfono, página OnlyFans, todo, por favor. Academia J.D. Ibarra, 81-16-662-3566, 81-16. A ver, espérame, despacito para ponerlo aquí, ¿eh? Ok. ¿Y hace cuenta las calificaciones de prepa, sí, despacito, despacito? 81-16. 81-16. 62-62-35-66. 66. 66. Academia J. Ibarra en Facebook y en Instagram, ahí nos encuentran y ahí pueden tener cualquier información. J.D. Ibarra, Juan de Dios Ibarra, aquí está, aquí está el teléfono, tómale print screen, porque vale la pena mente sana, en cuerpo sano y más si hay un desarrollo ahí espiritual. Vale la pena que lo chequen, aquí está el teléfono, 81-16-62-3566 y J.D. Ibarra, Juan de Dios Ibarra, Academia. Así es, Academia. Excelente, toca, yo lo que le quiero decir a la raza que nos está viendo. No, 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 gracias, este, y bueno, este tiempo son de meditar, de pensar en lo que hemos hecho y sobre todo en valorar lo que el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, a morir por nosotros. Exacto, hay raza que se le olvida, igual que también Navidad, pues no son los regalos, no es la familia, sí es juntarse en familia, pero no son los regalos, no es el pino, es recordar que ese día nació Cristo nuestro Señor. O bueno, es el día que tenemos todos como que de costumbre, ¿no? Pero que no se les olvide estos días de reflexión y tratar de ser cada día, ser humanos mejores. Es correcto. Muchas gracias, Tocayo, te agradezco. Muy amable. Me encantaría que te quedaras más al chali, a la plática futbolera, pero luego se enoja mi comadre que te está esperando en el carro. Gracias. ¿Qué tal amigos? Soy Moroco Palacios y les doy la bienvenida al Rocumental. ¿A quién no le ha pasado que estás escuchando rock bien prendido, headbangueando y luego de repente llega tu mamá, una tía, una vecina y te dice, ¡apaga esa música del diablo! Y normalmente, te molesta o te agüita, pero ¿qué pasaría si estuvieras escuchando rock y te dijeran eso mismo? ¡Apaga tu música del diablo! Y tú le contestas, no jefita, no es del diablo, es de Diosito. Bueno, pues se sacarían de onda, ¿no? Pues sí, hay rock cristiano y de eso hablaremos hoy, ya que normalmente el rock está relacionado con alcohol, con drogas, violencia, incluso satanismo. Y claro que lo hay, claro. Pero el rock cristiano también entra al quite. Se dice que la primera aparición documentada de una banda de rock tocando en una iglesia o tocando rock cristiano es de Mind Garage en 1967, cuya Electric Liturgy fue finalmente grabada por el sello RCA en 1969. Larry Norman era un popular músico de rock cristiano que se enfrentó a la oposición, sostenida por, pues, algunos cristianos conservadores, que en su mayoría fundamentalistas, que comentaban que la música rock era anticristiana. Una de sus canciones, Why Should the Devil Have All the Good Music, o ¿Por qué el diablo debe tener la mejor música? Bueno, pues fue parte de esta historia del rock cristiano. Bandas como Petra, considerados como uno de los creadores de este género allá por la década de los 70's, esta banda también siempre tuvo muy claro sobre qué hablarían sus canciones. Tema como Why Should the Father Brother, o I Love the Lord, dan buena muestra de ello y le sirvió para darse conocer al público internacional de aquella época. Una de las bandas más famosas es Striper, esta banda de hard rock muy popular en los 80's, que aún sigue en actividad y fue de las primeras bandas en tener éxito en la radio comercial y hacer giras mundiales en estadios, con temática cristiana en las giras, obviamente las rolas como Free, Honestly, Soldiers Under Command, son algunos de sus himnos más conocidos, también se decía que en los conciertos regalaban Biblias. Blood Good, en Heavy Metal, esta banda metalera, editó sus discos con compañías subterráneas especializadas en metal, gracias a su demo Metal Missionaries. P.O.D., es una onda más New Metal y más reciente con esa temática, pero tuvo éxitos como Alive, que rompieron el mercado comercial. Dentro del metal más denso, también hay bandas con letras católicas, cristianas, religiosas, como Believer, un dead metal cristiano y muy técnico, Mortification, también muy popular en los 90's, y Vengeance Rising, una banda trash que también tenía mensajes cristianos en su letra, pero repentinamente su vocalista y líder, Roger Martínez, cambió del cristianismo al satanismo y ateísmo. Y por eso al contrario, normalmente uno anda de acá de metalero diabólico y se le aparece el chamuco y ya vende todo, o se casa y ya se hace cristiano. Pero bueno, estas bandas aparecían también en recopilaciones de metal extremo mezcladas con otras bandas de una temática más oscura. El black metal tiene temática oscura, incluso satanista, pero también esta es la contraparte. Hablamos del white metal o del on black metal, o black metal cristiano. Obviamente tratan de promover el cristianismo contrario al black metal. Se habla de que las primeras grabaciones pertenecen a la banda Antestor de Noruega, que era un death doom, y en el año de 1991 lanzaron su demo de The Feat of Satan, antes de cambiar su ritmo a black metal en el año del 94 con su álbum Martirium. Y Horde, el proyecto del baterista de Mortification, Jason Sherlock, que lanzó en el año del 94 su álbum Helic Osbart. Obviamente, pues hay otros estilos musicales, también hay exponentes, con ventas superiores a muchos artistas comerciales, pero bueno, eso ya es otro tema. Así que, pues en esta Semana Santa, si te andan diciendo, apágale tu música del diablo, diles, no hombre, es de Diosito. Y con estas bandas y muchas más de las que te acabo de comentar, que bueno, tienen temática cristiana, muy ad hoc a estas veces. Esto fue el rock mental, soy morocopalacios, eso me puedes encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, arroba morocopalacios, y recuerda, no te duermas, sigue viendo Desvelados. Muchísimas gracias, gracias a toda la gente que sigue viendo el programa especial de Semana Santa. ¿Cómo va el tatuaje, César? Muy bien. Toma, tómame, tómame a mí y la cámara de Dani que se vaya para allá. Bueno, que ya está la grúa. ¡Ahí va, compadre! Ahí va, ya, nada más falta el blanco, Juan. Ahí va, nada más falta el color blanco. Y unos detallitos en el rojo. Comadre, amiga, muchas gracias. De nada, ya sabes. ¿Estás contenta? Sí, claro, contenta. Muy padre, te felicito, muchas gracias por tu tatuaje. Este es el número 63 de Desvelados. 63, sí. ¡Guau, comadre! Muy bien, muchas gracias. Sí, oye, te encargo que el blanco que no se salga de la rayita, compadre. Ahí te encargo. No, ya sabes que últimamente ya estoy aplicando muy bien el blanco. Muy bien, muchas gracias, César. No se les olvide que también tenemos boletos para el expo tatuaje, boletos para el partido de mañana de Rayados Expansión. Yo creo que los que ganen los vamos a contactar hoy mismo para que estén bien pendientes de sus redes para ver si pueden venir por los boletos ya sea aquí al canal o yo personalmente se los entrego a los ganadores a las 9 de la mañana en la Casa de Papá del Estadio BBVA para el día de mañana. Por cierto, uno de nuestros invitados es Súper Rayado y hoy cumpleaños. Fuerte el aplauso para el padre Jorge Cavazos que está aquí en la casa. Gracias, muchas gracias. Gracias, Juan. Feliz cumpleaños, padre. Gracias, gracias. Gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿21 o 22? No, 43. ¡Ah, la fregada! Sí. Me equivoqué de profesión, me hubiera visto más joven de sacerdote. Bueno, la oración. ¿Y cuánto tiempo llevas ya de sacerdote? De sacerdote ocho años. Muy bien, muchas felicidades comparito por tu cumpleaños. Muchas gracias, Juan Ramón. Y nos acompaña también el pastor Moisés Cano, fuerte a la plaza. Gracias. Gracias por la invitación, Juan. Muchas gracias. Hay mucho que platicar. Vamos a tratar de serlo breve. ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y el catolicismo según cada quien? Padre. Bueno, vamos a comenzar con... No, breve, breve, la parte breve. Vamos a pensar en 1600... No, no, todos seguimos a Cristo Jesús. Nuestra diferencia, pues ya como hijos de Dios, no hay, la verdad. Eh, seguimos a Cristo Jesús, es el mismo Dios, somos hermanos, nos respetamos y nos amamos. Diferencias no, porque una diferencia hace una división y no queremos eso, ¿verdad? Yo me acuerdo que el Papa Juan Pablo juntó a todas las religiones una vez. Es ecumenismo. Sí. Todas las iglesias se juntaron para orar, porque todos invocando al mismo Dios, ¿verdad? Entonces, no se trata de diferencias, se trata de que cada quien en el corazón alaba a Dios de diferente manera, con sus dones, con sus virtudes. Cada quien se dirige a Dios Padre como quiera. La grandeza de este muchacho cantando rap, la banda de estos jóvenes cantando rap, la sabiduría de Moisés, el pastor, que viene de Dios, ¿verdad? Entonces, de una manera diferente alabamos a Dios y bueno, no diferencia, no entremos en historia. De acuerdo. Porque estamos viviendo un Dios presente de amor y de unidad. De acuerdo. Pastor, ¿concurre? Sí, creo que, bueno, el tema es Semana Santa y yo vengo a hablar de Semana Santa. Creo que la historia es la misma para las doctrinas. Ya cómo lo veamos o cómo lo interpretemos cada quien, pues tendremos esas pequeñas diferencias, pero muy respetables. No, no, creo que no sería sano. De acuerdo. Y yo les quiero platicar, creo mucho en el poder de la oración. He visto casos que ni te imaginas con mi hermana favorita, con Tatiana, que va a estar el primero de mayo en la arena de Monterrey. Ella pertenece a una fundación que se llama Make-A-Wish Foundation, donde literal le cumplen el último deseo a los niños ya en etapa terminal, que tienen etapa de cáncer, les quedan dos o tres meses de vida. Y he visto cambios, gracias al poder de la oración, independientemente de la religión, el poder de la oración impresionante. Es que hasta los mismos doctores dicen, no lo puedo creer. O sea, no lo puedo creer. O sea, esto para mí, yo, doctor, médico hombre de ciencia, creo que esto es un milagro. Y de eso creo que vamos a hablar un momento más. ¿Cuál es el verdadero significado de la Semana Santa? Espérame. Antes de... Déjenme les presento al parrillero estrella, porque hoy hizo un trabajo sensacional. Jorge Mesa, saludo a tu banda. ¿Qué tal? Soy Javier. Javier Mesa, saludo a tu banda, Sonidera. Saludos a toda la receta que nos está viendo. Ahora te voy a decir, Jorge, no me vas por pregar. No, es cierto. Javier Mesa es un gran parrillero. ¿Dónde te encuentran en redes, partner? Estamos en Facebook como Mesa Team Carne Asada y en Instagram como Mesa Team-Carnia Asada. Y en el teléfono nos pueden encontrar en el 81-1809-5987. ¿República Dominicana y Santo Domingo? República Mexicana 105, casi cruzando con Santo Domingo. República Mexicana y Santo Domingo. Curiosamente, desde que mi compadre viene a hacer la carne asada y las quesaditas, mira. ¿Me voy? No, no te creas. Soy un profesional entrenado. A ver, presúmenos lo que preparaste hoy, compadre. ¿Qué nos trajeron nuestros amigos de Carnes Cárdenas? Nos trajimos unas costillitas y nos mandaron chuletón. Igual con su respectivo quesito asadero para las quesadillukis. Y mira, las tortillitas, tanto de harina como de maíz. Muchísimas gracias a mis amigos de la Cárdenas, porque los grupos de hoy se lo merecen. Ebed Melec, Tierra Santa y, por supuesto, Jair Flores y el Quinteto de la Muerte. A ver, entonces tú eres solista. Así es. Pero invitarse a tu hermano, a tu primo, a Harry Potter y a He-Man hoy. A ver, preséntense, preséntense, preséntense. ¿Qué tal? Yo soy Brian Flores. Soy el hermano mayor de Jair. Entonces, todos aquí apoyando su proyecto, sus canciones. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias, hermano de Jair. Hola, yo soy Izar Barrón. Soy amigo de Jair y soy el bajista de su banda. Un gusto. Yo soy Jair Flores y yo empecé la banda. Yo soy Jair Flores. Tenemos el proyecto como hace unos tres años. Soy el compositor de las canciones y, pues, un gustazo, querido Juan. Estar en tu excelente programa, Desvelados. Muchas gracias. Yo soy Isaac Tercero. Soy el guitarrista acústico de la banda de Jair y Flores y también soy el productor. ¿Y el DJ, rapero, reggaetonero? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Castillo y, pues, soy el baterista, el traco aquí de mi amigo. Y excelente la traca, compadre. La primera rola bien prendida. ¿Desde cuándo tocas la batería? Empecé desde muy chavito. Yo creo que desde que estaba en la primaria, en el, sí, en el kinder, yo creo. Empecé ahí con botes de la casa, ¿no? Que agarra uno, vasijas de mamá y todo. Y, pues, te digo, así empezó el gusto por la música. Y, pues, ahorita, gracias a Dios que aquí estamos echándole ganas con mi amigazo. Excelente. ¿Ustedes se conocieron en Escuadrón, en Cadena? ¿De dónde se conocieron? Pues, todos vamos a diferentes iglesias. Mi hermano y yo, pues, asistimos a una iglesia ya en Santa Catarina. Ellos son de Guadalupe, también Dave de Santa Catarina. Y, pues, todo surgió que comenzamos con Dave, mi hermano y yo. Y se dio la oportunidad de grabar canciones. Entonces, llegamos con el contacto de Isar III y después buscamos también un bajista que le metiera energía, las canciones, feeling y, pues, llegó aquí mi buen Isar. ¿Qué desmadre, güey? Porque es una hora de camino entre las ciudades, güey. ¿Cómo le hacen para ensayar? Pues, fíjate que normalmente ensayamos, mandamos el cell list, lo que vamos a tocar y llegamos y ensamblamos la mayoría de las veces. Pero sí, en las tocadas que tenemos, sí es un poquito andar manejando aquí en Monterrey para acá y para acá. Entonces, pues, bueno, hoy tocó aquí y, pues, estamos bien felices de poder haber compartido la música. ¡Qué buena onda, compadre! Jair, ¿cuándo empezó tu proyecto como Jair Flores y los reyes del metal? El proyecto comenzó cuando empezamos a grabar en el 2019. Todo surgió porque mi hermano se iba a grabar del TEC de Monterrey y entonces ocupaba lanzar un artista con canciones propias. Y, pues, le gustó el proyecto, le gustó el concepto, entonces empezamos a trabajar, empezamos a tener presentaciones, hemos tenido conciertos con nuestra propia música, hemos ido a tocar aquí en el centro de Monterrey, en tiendas de música, en centros comerciales y, pues, la gente ha aceptado la música, querido Juan. La verdad es que muy bonitas las letras. ¿Todas las canciones son de alabanza y agradecimiento? Sí, normalmente queremos proyectar un mensaje que sea de paz, de esperanza, de algo que necesita ahorita el mundo, amor y, pues, bueno, siempre uno agradeciéndole a Dios la música que nos ha dado. Entonces, queremos transmitir eso a todas las personas que, más que nada, necesitan una palabra de aliento en un momento difícil de su vida. Y la verdad es que gracias a sus papás que los apoyan en lo que están haciendo y qué bonita labor que a través de la música podamos darle paz y tranquilidad a la raza. Jair, tus redes sociales, corre como el viento, tiro al blanco. Mis redes sociales aparezco en Instagram, en Facebook como Jair Flores, J-A-H-I-R, Jair Flores, este canal de YouTube, estamos subiendo contenido nuevo en nuevas canciones, videos oficiales, igual Jair Flores. Y cualquier plataforma de música, también aparecemos como Jair Flores, así de sencillo. Jair Flores, P-H-J-A-I-R. No, es J-A-H-I-R, Flores. J-A-H-I-R, Flores. Así estás en todas las redes sociales. En todas las redes sociales, así me encuentro. Excelente. Bueno, pues, ha llegado un momento sensacional de presentar lo que Felipe Mesa... Hola, Felipe. Lo que Javier está preparando para ustedes. Vénganse, en línea de producción, agarras palomitas que las trajo la cumpleañera Irene de Inherente Rock, plato, tubazo, te sirves una quesadiyuki, una o dos, poquito, porque hay que dejarle a todos los demás, y luego la carnita o la salchicha. Vamos a continuar con un poquito más de música, ahorita regresamos aquí al asador, porque Ebed Melec está en la casa y tenemos más música para ustedes. Bucetich gana con rayados, Tigres pierde, Santos también pierde, Crece la inseguridad de Nuevo León, Sigo Soltero y Juan Ramón está engordando. 2009, totalmente, totalmente. Señores, señores, Tierra Santa está en la casa. Fuerte el aplauso. Si se gustan presentar, ¿no había otro micro? Acá está, acá está, acá está, perdón. Si se gustan presentar, por favor, en el bajo. Hola, buenas noches, mi nombre es Elías, Elías Banda. Gracias, Elías. Primera voz y guitarra. Guillermo Herrera, del coro Tierra Santa. Gracias. Reino Herrera, percusionista de Tierra Santa. Eres el hermano mayor. Menor, menor. ¿Y luego? Elie Herrera Torres. ¿Cómo te llamas? Elie Herrera Torres. No te oigo ni más, güey. A ver, más fuerte. Elie Herrera Torres. No, en serio, más fuerte. Elie Herrera Torres. ¿Eres zurdo, Elie? No. ¿No? Ah, es que yo también me pongo el reloj en la derecha. Elie, te agradezco que estés desveladillo ahorita tocando canciones de alabanza. ¿Cómo entraste al grupo? Hiciste casting, estuvo difícil, tu mamá no quería, pero tú sí. ¿Cómo estuvo? Pues, no. Ah, ok, perfecto. Muy bien, me parece bien. Compare, ¿cómo empieza el grupo? Ok, bueno, el grupo empieza en base a la necesidad urgente de llevar la palabra de Dios al barrio, a las pandillas. Entonces, Tierra Santa, ya tenemos 22 años trabajando en las calles, evangelizando a las pandillas de todo el estado de Nuevo León y en los diferentes penales de nuestro estado. Y nace en esa necesidad de poder llevar al chavo banda, pues, el evangelio, a través de la música, a través del vallenato, a través de la cumbia, que es la música que se escucha en el barrio. Lo que es la cumbia colombiana, el paseo vallenato y el hip hop es lo que más predomina en los barrios. Entonces, nosotros utilizamos esta música para llevar a la palabra de Dios y llegar al corazón de cada chavo banda. Nos pregunta Rosalba Ortiz Salmanza, que te manda muchas bendiciones, ¿quién compone las rolas de Tierra Santa? Bueno, no, nosotros son puros covers, nosotros solamente interpretamos, buscamos cantautores católicos ya reconocidos en toda Latinoamérica, en países latinos. Y nosotros lo que hacemos solamente es cambiarles el ritmo para poder llevarlo a la banda. Te voy a platicar una anécdota. Hace muchos años en Desvelados, precisamente en un programa de Semana Santa, hicimos un concurso de la canción de Alabanza, de la canción Independientemente de tu religión. Sí, claro. Y las mejores 10 canciones iban a quedar en un CD que se le iba a entregar al Papa Juan Pablo II en su última visita a México. Y la canción que ganó fue de mi compadre amigo Franco Escamilla, cuando él tocaba en la iglesia. Y esa canción, de repente, él la oye cantada por otros grupos y dice, hey, yo compuse esa canción. Y te vas, ay, sí, el comediante, ja, ja, ja. No, güey, él la compuso, ganó Franco Escamilla ese concurso. Y de hecho, la mamá tiene el VHS, no nos lo harán querido prestar, yo no lo encuentro por ningún lado, donde sale Franco cantando y él gana, su primer programa de televisión fue Desvelados. Entonces, pues qué padre que puedas interpretar a otros autores y las letras son sensacionales. Sí, sí, la verdad, hay muy buena música cristiana que podemos llevar a la banda y ese es el objetivo, llevarlo a la banda, porque yo me he dado cuenta que a veces cuando se las llevas en un estilo que no es propio el de ellos, a veces la verdad te tiran a león. Pero cuando les mete sonido de huacharaca, caja santa, acordeón, los chavos se acercan. A veces, quizás nada más por los instrumentos, pero me ha tocado y he visto cómo los chavos terminan coreando estos cantitos de alabanza, terminan cantándolas y haciendo los suyos. ¿Cuándo empezó Tierra Santa? En el 2000, tenemos 22 años. En el año 2000 iniciamos con la compañía María de Nazaret de Madre Guille, que son mujeres religiosas de tiempo completo evangelizando a las pandillas. Y ahorita actualmente trabajamos con ellas, pero también trabajamos con los de Raza Nueva en Cristo, que pertenecen a la Pastoral Situaciones Críticas, a la Pastoral Juvenil Situaciones Críticas de aquí de nuestra arquidiócesis. Trabajamos con ellos. ¿En qué arquidiócesis? ¿En dónde están? Aquí, aquí en Monterrey. Ahorita estoy en la Parroquia Santísima Trinidad, allá en Villa de Juárez, con los sacerdotes capuchinos. Muy bien. Pero pertenecemos también a la Pastoral Juvenil Situaciones Críticas de Raza Nueva en Cristo, comandadas por el Padre Pepe, que le mando un fuerte abrazo y un saludo. Ya tienen campamento con pandillas para el día 20, 21 y 22. Y haciendo la promoción va... Era mi siguiente pregunta, no, fuera de broma. ¿Qué sigue para ustedes? Era mi siguiente pregunta. Bueno, pues ahorita lo que sigue para nosotros en el apostolado es toda la Semana Santa, preparar todos los oficios de Semana Santa, lo que es la musicalización del jueves, del viernes, del sábado santo. Pero con Tierra Santa, en el género que tocamos, tenemos un campamento el 20, 21 y 22 de mayo. De mayo. De mayo con diferentes pandillas de aquí de nuestro estado de Nuevo León, de diferentes colonias. Tenemos un... Es un campamento grande, al parecer. Digo, me refiero que hay mucha raza que va a acompañarnos. Y ahí nosotros ponemos nuestro granito de arena a través de la música vallenata, llegar al corazón de ellos en cada uno de los temas y reflexiones. Excelente. Pues los felicito. Que sigan la buena obra, sigan la palabra de Dios y que sigan tocando. Me da muchísimo gusto. Muchas gracias. Véganse, vamos a cenar. Ese, ya sabes que es línea de producción, puedes agarrar palomitas, el plato, el vaso. Ahí en la hielera de mis amigos de Global Case tenemos de tomar. Aquí hay un poquito de todo para que, si se quieren servir agua o algo, tomar. Y por supuesto, mi compadre, amigo... Jorge Felipe. Jorge Felipe de Jesús Mesa R con R Ché y Barguengoy. Ya tiene un mensaje muy importante para ustedes. Claro que sí. Visítenos en nuestras redes sociales Facebook Mesa Team Carnezada e Instagram Mesa Team guión bajo carnezada y al teléfono 81-1809-5987. Chequen... ¿Vamos otra vez? 81-1809-5987. Chequen nuestras promociones, vamos a tu evento. Alimentos, comida, grupo, parafara, iluminación, DJ, meseros, barman. Y no nomás carne, porque si alguien no quiere el viernes santo comer carne, puede ser pescadito. Claro que sí, nos adaptamos a la situación. Perfecto. Aquí está el logo para que lo vean. Mesa Team. Team Carnezada. Muchas gracias, compadre. Vénganse a servir, vente, vente, compadrito, vénganse a servir, porque aparte las que se ya están súper délices y tenemos algo de carnita por ahí, enséñales. Enséñales, Alberto el asador. Mira nada más, qué chulada, papá. Jonathan Adrián, excelente ahí en la cámara, en la cámara móvil con el Steadicam en el hombro. Vamos con más música, señores y señores, vamos al estudio y en un momento más seguiremos platicando con el Padre Jorge. El 6 de junio, Vance Joy ha lanzado un nuevo sencillo llamado Clarity, junto con un peculiar video musical dirigido por Aguda Sphere. La canción fue escrita por Joel Lidl, quien ha colaborado con artistas como Taylor Swift y Lorde y aparecerá en el tercer álbum del cantautor, In Our Own Sweet Time, que se lanzará el 10 de junio. Joy dijo en un comunicado, es muy optimista y alegre. Dan Wilson dice que si hay una canción con la que podrías sentirte un poco tímido porque se siente pop o te hace sentir incómodo porque dice algo realmente directo, probablemente sea con este sencillo. En otras noticias sobre la base de su muy publicitada colaboración con Kanye West y el rapero Fibio For Rain de Brooklyn, Alicia Keys ha lanzado City of Gods Part 2, una relaboración de la canción de Donda 2, City of Gods, que se encuentra en los premios Grammys. La pianista y compositora ganadora que rinde homenaje a su ciudad natal, Nueva York. Alicia mostró el rap de la canción que aparece en Donda 2. Y ya por último, The Clash marcará el 40 aniversario de su penúltimo LP, Combat Rock, con una nueva reedición con canciones inéditas, demos y tomas descartadas grabadas en el periodo previo al álbum de 1982. Antes del lanzamiento, el 20 de mayo de la edición especial del álbum Combat Rock, The People's Hall, se lanzaron un par de colaboraciones inéditas de la banda con el cantante de English Beat Ranking, Roger. Con el difunto maestro de ceremonias contribuyendo con su rápido estilo vocal a el éxito Rock of the Casbah y Red Angel Dragnet. Además, el legendario LP de 1982 que incluye Should I Stay or Should I Go, Rock of Casbah y Straight to Hell. Este último es ampliado para Paper Plains de M.I.A. La reedición también incluye un disco adicional, apodado The People's Hall, que cuenta con versiones alternativas, canciones inéditas, instrumentales y una colaboración con Mikey Dredd. Muchas gracias por escuchar. Si quieren saber más de música, me pueden seguir en mis redes sociales como aparecen en pantalla. Mi nombre es Nathalia Castellan Altamirano y esto fue Desvelados Noticias. Regresamos a Desvelados. Vamos a ver cómo va el tatuaje, mi querido César, el tatuaje número 63, Desveladas. Ya lo terminamos, Juan, ya quedó listo. Ella lo quería pequeño, no lo quería muy grande, entonces ya quedamos ahí. Puedes pararte si quieres para que lo... Guau, quedó perrón, muy cerca de cómo me puse yo, mi tatuaje de Desvelados. ¿Es la nalga? No, no, lo traigo... No voy a decir en dónde para que se queden con la duda, pero te quedó perrón, comadre. El mío es casi del mismo tamaño. Te quedó bien padre, te agradezco mucho. ¿Lisbeth? Iveth. Iveth, con I. Iveth, sí. Está perrón, comadre. ¿Tu primer tatuaje? Sí. De veras y de Desvelados. Fuerte el aplauso, mi comadre, por favor. Muchas gracias, muchas gracias, te agradezco mucho. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Perrón, no te vayas porque vamos a hacer caravanas que son de buena suerte ahorita al final. Claro, claro que sí. Muchas gracias. Quiero agradecer a mis amigos de Rocotitlán y al superfan que me trajeron mi playera de Star Wars. Hiperfan, estábamos platicando con el padre y con el pastor de los fans que somos todos de Star Wars, que está sensacional. Y te recuerdo, acabando el programa, vamos a contactar a los ganadores de Instagram, Facebook y Twitter, los vamos a contactar. Si son de aquí de Monterrey, los voy a ver a las 9 de la mañana en el BBVA para entregarles sus premios, porque hay boletos para ir a ver a Rayados Expansión. Juegan mañana estas nuevas figuras y promesas del Monterrey, juegan contra los Dorados de Culiacán en el BBVA. Entonces, te sirve para ir con tu familia, desayunas barbacha, vas a ver fútbol, te vas a la misa, un domingo sensacional para que mañana lo disfrutes. Y aparte te entrego todos los premios que tenemos para que conozcas el estado de Nuevo León, todos los parques, museos, gracias a la gente de la Secretaría de Turismo, más los CDs que tenemos de las bandas regiomontanas. Sergio Montanas, gracias. Y otros premios que tenemos ahí para ustedes, como las playeras de Desvelados, para que estén bien pendientes, CDs, boletos, nombre un chorro de regalos. Ok, ojo, hay una página de Internet, ojo, hay una página de Internet pirata que se hace llamar Desvelados VIP y anda mandando mensajes de que, ¡ay, ganaste, dale click a esta liga! Nosotros nunca te vamos a pedir que le des click a ninguna liga, es falsa, reporta esa página. Si no es desvelados.com diagonal, si no es facebook.com diagonal desvelados televisión, facebook.com diagonal desvelados televisión, es falsa la página, no caigan, no caigan en trampas. Desvelados no pide dinero ni pide que le piques click. Lo que sí te pedimos es que pases una gran Semana Santa y Semana de Pascua en familia, que te dediques a agradecer, porque sigo siendo toda la vida creyente, de que entre más agradezcas lo que tienes, eventualmente tendrás más cosas por las cuales ser agradecido. Entonces, hay que agradecer todas las bendiciones que tenemos. Padre y Pastor, ahorita había varias preguntas de la raza. ¿Por qué se dice que no debemos de comer carne en Viernes Santo? Bueno, en la tradición católica es unirnos a hacer un sacrificio, ¿verdad? Por lo menos, bueno, antes la carne era, en los tiempos de Jesús, la carne era más cara que el pescado. Claro. Y ahora creo que... Ahí se dan de topes. El pescadito ahorita es más caro que... Pero bueno, es más que nada asumir la misericordia de Dios para no ver la paja del ojo en el otro. Pero es en Viernes Santo, no este Viernes de Pascua. Es todos los viernes de... El miércoles de ceniza, cuando comenzamos la cuaresma, todos los viernes de cuaresma y hasta la Pascua. O sea, bueno, a la Pascua sí podemos comer carne, ¿verdad? Porque primero es la cuaresma y luego es la Pascua. Pascua significa paso de Dios por nuestra vida, por el mundo, ¿sí? Entonces, es Cristo Jesús, es Dios que se encarna, Jesucristo, pasa por el mundo, lo salva, resucita. Ese es el paso de Dios. Entonces, el no comer carne en cuaresma es unirnos, hacer un sacrificio, por lo menos aquellos que somos bien carnívoros. De acuerdo. Más acá. Sí, más aquí en Monterrey. Bueno, en el movimiento cristiano no tenemos esa característica. Nosotros ayunamos cuando decidimos hacerlo como congregación o lo puedes hacer tú personalmente. Puedes ayunar de carne o dependiendo cuál es un problema para ti. O algo que, por ejemplo, el celular hoy en día... Es una adicción terrible. Sí. De veras, esconde el celular a un huerco, un huerco de 50 o 60 años y anda como que... ¿Dónde lo dejé, va? Sí, entonces, yo mismo he decidido un día a la semana no usarlo porque creo que son cosas que debemos esforzarnos. Es como entregar una ofrenda a Dios de parte de ti, ¿no? Tú sabes con qué batallas y puedes hacerlo para Dios. Y la carne es una de las cosas con las tantas que batallamos, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues ya lo saben, ahí está la respuesta. ¿Tienes alguna pregunta para el padre y el pastor? Aquí estamos. Con todo el gusto del mundo, contestamos todo lo que estén preguntando. Bueno, saludos. No, esta no la voy a leer, Gus Castilleja. Perdóname, pero no la voy a leer. Te la debo. Te la debo. Estamos haciendo un programa de Semana Santa y tú quieres agredir al prójimo. ¿Qué es eso? Si quieres hablar mal de la América, dale. Ah, no, no, no. No, 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 no. No, no se crea. Estoy jugando, estoy jugando, estoy jugando. Que luego... Saludos, felicidades al padre Jorge, súper querido en la parroquia de San Juan Martín, dice Melisa García Pereira. Y un abrazote al pastor Moisés. Israel Tobar, uno de los mejores bateristas del mundo mundial. Un abrazote, Irra. Gracias por estar viendo Desvelados. Tenemos muchas cosas más para ti. Si te quieres ganar premios, porque me dice Patilú Proga, que cómo le hace para ganar, lo dije desde el principio. Tómate una selfie, súbela a tus redes de modo público, Facebook, Instagram, Twitter, porque hay gente que tiene el Twitter y el Instagram o el Facebook privados. Ponlo de modo público con el hashtag Desvelados y el hashtag Nesundorma, no te duermas. Y ahorita ya voy a sacar en un momento más a los ganadores. Hot Cakes. No se hable más de este penoso asunto, tenemos más música para ti. Y después de esta rola de Tierra Santa, que es la última canción, tendremos la última de Obed Melek también para cerrar el programa. Muchísimas gracias a toda la gente que se está reportando en Facebook, Instagram y Twitter. Muchísimas, muchísimas gracias. De veras, muy honrados. No se les olvide que nuestra página oficial en Facebook es Desvelados Televisión. No es Desvelados VIP, ni Desvelados con H, ni nada de eso. Padre, tus redes sociales, ¿dónde te localizan? Y un último mensaje de Semana Santa, por favor. Bueno, Facebook es Jorge de María, la única red social. Lo demás es Instagram, Borre, soy borrego, me dicen Borre, Borre 33. Ahí estamos evangelizando también. Excelente. ¿Algún mensaje o comentario, compadre y amigo? Ya nada más, ah, perdón. Ya vivan esta Semana Santa, ¿cómo es? Santa, métanse al corazón de Cristo y agradezcan que Él ha dado la vida por nosotros. Bueno, yo no tengo redes sociales. ¿Ninguna? No, ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Ok. Soy del siglo pasado. Solamente tengo mi número de teléfono, pero mi mensaje sería busquemos a Dios, porque Él nos está buscando cada día, Él nos ama, nos ama con un amor eterno, dice su palabra, con amor eterno te he amado y que nosotros estemos consagrándonos para Él cada día, no solamente en esta Semana Santa, sino busca a Dios, porque Él te está buscando cada día. Dios les bendiga. Definitivamente, pásenla muy bien, pásenla en familia en Semana Santa, te agradezco mucho Pastor, muy amable, no te me vayas porque vamos a ser caravanas, no son, no son excomulgables ni son privadas, ni son prohibidas las caravanas, ok, nada más como dato. Ábreme los micros, por favor, del grupo. Sí. Compare, amigo, la colaboración que hiciste con Fermín IV, ex control machete de campeonato. ¿Qué quiere decir Ebed Melec? Ebed Melec quiere decir siervo del rey. Ebed Melec, y lo tomé porque precisamente viene en la Biblia, bro, en Jeremías 39, y tiene un significado, ¿no? Dios le regresa la vida a Ebed Melec. Entonces, tal como pasó conmigo, ¿no? Yo conocí a Dios estando dentro de una cárcel, ¿verdad? Ah, caray. Estando perdido en las drogas. Platícame eso. Estado perdido en diferentes situaciones. Y Dios me rescató de ahí, regresó mi vida. Entonces, Dios le da estas palabras a Ebed Melec y le dice, tu vida te será por botín. Yo dije, Señor, estoy agradecido, me has dado talentos, me has dado una nueva oportunidad de vivir y con eso estoy servido. Gloria a Dios. Wow, bendito Dios, compadre. ¿Y tú cómo conoces a Ebed? ¿Son hermanos, primos, parientes? Somos hermanos en Cristo, y yo lo conozco de hace tiempo atrás. Él fue mi maestro, el que me, pues más que nada me guió la palabra del Señor en cuanto al rap también, y este, y nada, hemos aprendido mucho de su vida, de toda la experiencia que he vivido, lo que ha tenido que padecer para poder llegar hasta hoy en día donde Dios quiere que él esté. ¿Cuál es tu nombre? Jesús Emanuel. Jesús Emanuel. Y nuestro DJ estrella, ¿cuál es tu nombre, compadre? Lalo Cantú. Lalo, ¿tú cómo diste con Ebed y con... Choy. Con Choy. Igual en el Camino de Cristo, la música, evangelizaciones, ahí anduimos y así conocimos, y así vamos conociendo y nos vamos expandiendo. Es un virus, pero bueno. ¿Y el hip hop es precisamente para que la raza se identificara? Sí, definitivamente, antes de acercarme a Dios, ¿verdad? Yo ya hacía música, ¿verdad? Iba a los eventillos ahí en dos, tres lugares del barrio antiguo y cosas así, y cuando Dios impacta mi vida, ¿no? Y me da esta nueva oportunidad de vivir, pues nos inspira, ¿no? A hacer cosas nuevas, a hacer música que no dañe, ¿no? A veces siempre escuchamos lo mismo, ¿no? Que yo soy el malo, el gaster, que robes, que mates, que hagas esto y aquello. Entonces queremos dar un testimonio de vida a través de las canciones para inspirar a esta generación. ¿Quién compone las rolas de Ebed Melec? Ebed Melec. Entonces, en Aguascalientes tenemos una casa de rescate donde atendemos a personas con problemas de calle, de drogadicción, y estamos para servirles a todos. Así como está escrito ahí, Ministries, ¿con ese al final? Ministries, así es. Perfecto. Oye, gracias porque te descolgaste desde Aguascalientes. Estoy muy honrado que estés con nosotros porque aparte las letras están con madre, güey, muy llegadoras. ¿Tus influencias dentro del hip hop y el rap? Yo creo que muchos empezamos aquí en Monterrey con Fermín, ¿verdad? De hecho, fue para mí algo bien impactante cuando abro el Twitter y veo un mensaje de él, ¿no? Invitándome y poder hacer la colaboración y todo ese rollo. Y pues fue una bendición conocerlo ya después en persona. Y algunos otros raperos que también andan por aquí en la zona nos ha tocado colaborar. Por ejemplo, hicimos una rolita con el Neto Reino, hicimos una rolita con el Tupol y con algunos más que andan por ahí con el señor Extremo, ¿verdad? Y pues prácticamente nuestra influencia regiomontana totalmente. Yo soy oriundo de Guadalupe, Nuevo León, pero actualmente chambeando allá en Aguascalientes. Aparte tiene voz cañona de rapero acá, tipo... Te iba a decir 50 Cent, pero no. ¿Te acuerdas de Tone Lock, Funky Cold Medina? Oh, sí tienes una voz así, eh, papi. Yeah, ok. Oh yeah, oh yeah. Muy bien. ¿Y con qué rola vamos a cerrar, compadre? Esta canción se llama En Busca de un Guerrero. Es una rolita que ha sido de mucha bendición para la banda. Habla de la historia de una persona que tiene que ser el buen samaritano, ¿verdad? Y la gente le huye, ¿no? Dios anda en busca de guerreros y la raza le huye a la voz de Dios, ¿no? Y no quiere ser ese guerrero que Dios usa en las calles. Yo creo que hoy en día se ocupan muchos guerreros para poder darle la mano a la gente que está allá afuera que tanto lo necesita. Quiero platicar bien rápido una anécdota antes de hacer las caravanas de despedida y agradecer a todos nuestros patrocinadores. Tengo un muy amigo mío, muy muy amigo mío de Pachuca Hidalgo, que también está dentro de la música, toca muy bien la guitarra y todo. Pero se topó en el camino una persona que necesitaba ayuda. Era una señora divorciada, con cuatro hijos, problemas grandes, ella del DF, el de Pachuca. Y por alguna extraña razón se toparon, fue una onda como que del destino. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo te quiero ayudar. Yo te quiero ayudar a que salgas adelante porque creo que tienes potencial mental, etcétera, etcétera. Y la empezó a ayudar. Y esta chava no se dejaba. O sea, no... Sí le recibía todo el tipo de apoyo y ayuda, pero no entendía que no era nada más de ayuda por esto. O sea, es corrige tu vida, ya no gastes en esto, no gastes en lo otro, preocúpate más por tus hijos, etcétera. Y a veces hay gente que no entiende el mensaje y la palabra. Y tú como guerrero tienes que decir, caray, pues no era, no era. A mí en lo particular, hace mucho tiempo en Desvelados, tú que eres fan del programa, entregábamos un montón de becas, gradué a dos doctores, dos abogados, que yo les pagaba la escuela. Y porque se anunciaban las escuelas, teníamos 50% de beca y yo pagaba el otro 50%. Y me pasó con una chavita de prepa, que pues igual, era baja la colegiatura y yo con todo el gusto la pagaba. Pero ella de repente me dice, oye, no me dieron las calificaciones, pero pues vengo por el siguiente mes. Y dije, sí, hombre, bueno, ahí está, ¿no? Oye, pues el siguiente mes igual, oye, no me dieron las... Le dije, lo único que te pedí son tus calificaciones, güey. O sea, no soy tu papá, me vale lo que hagas, pero quiero tus calificaciones. Quiero ver el retorno de la inversión que estoy haciendo, ¿no? Oye, pues hasta el tercer mes regresa el director de la UR y le digo, oye, ¿y cómo va esta niña Edith? Digo, ya la quemé, pero fue hace como 20 años, ¿no? ¿Cómo va esta niña Edith? Me dice, ¿cuál Edith? Pues la que te presenté ese día, güey, que la queríamos becar. No se ha vuelto a parar. Yo tenía tres meses dándole lana a ella, güey. Y entonces cuando llega desvelado, dije, ¿sabes qué? Me da mucha pena, pero me han visto la cara muchas veces y pues todo mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Pero una tercera, cuarta o quinta ya estás bien puñet. O sea, ya te están mandando señales y Dios te dice, güey, no gastas tu energía en gente que a veces no entiende. Mejor, ¿no? Sí, a lo mejor posiblemente no es el tiempo de ella, ¿no? O sea, o ella está errante, o sea, no quiere cambiar. Pero yo creo que cuando uno lo hace, el ayudar al prójimo es de corazón y siempre Dios de alguna u otra forma va a obrar y va a darle un aprendizaje a esa persona para que a futuro, cuando ella crezca, dé un buen ejemplo a los demás. ¿Sabes qué? Nos dio un gran ejemplo y para mí fue un gran, una gran guía, Alfonso Flores La Galleta. Le mando muchos abrazos y bendiciones a toda la familia Martínez, a Ponchito, a Mónica y a Nina. Desafortunadamente La Galleta se nos adelanta en el camino. Era el director técnico del Atlético de Esvelados y precisamente el Atlético de Esvelados nació como un equipo de fútbol que rescataba a algunos chavos de la tutelar de menores. Los llevábamos a jugar fútbol que salían con custodios y DT, La Galleta, que era nuestro director técnico y a veces jugaba, era como el papá de todos. Entonces, después de jugar fútbol a las nueve y fútbol a las doce, íbamos una carnita asada y a las cuatro los regresaban. Y la verdad es que La Galleta hizo gran obra y ayudó a mucha gente y yo creo que de él y de mis padres y mis abuelos y de toda la familia aprendimos a ser así tanto agradecidos y tratar de ayudar al prójimo. Hasta que de plano hay prójimos que no se dejan ayudar, pues con la pena. La tenías, fue tuya y vaya que fue tuya y la dejaste ir. Entonces esta rola se llama... En busca de un guerrero. Vénganse, vamos a hacer caravanas, padre, sacerdote. Vénganse para acá mi pastor Moy. Vénganse tierra, tierra santa, vénganse por favor. Yair Flores y su banda multisatánica. Yair Flores y los reyes del metal vallenato. Vénganse, vénganse. Ahorita voy a decir a los ganadores de Facebook, Instagram y Twitter bien rápido. Son de buena suerte, es como el norte, sureste y oeste. Estas se las copiamos a los Rolling Stones. Pierna derecha cruza pierna izquierda y todo mundo grita. Caravana número uno. Pierna izquierda cruza pierna derecha. Caravana número dos. Las dos piernas juntas. Caravana número tres. Entonces, quiere decir que tocaras el piso, pues se me hace que ya no la libramos. Oye, después de que jugué seis partidos de fútbol y dos de boli, güey, ya no la libro, güey. ¡Dalas la madre! Y finalmente, esta caravana es de buena suerte. Tienes que visualizar todas tus metas y pedirle a Dios que se te cumplan. Trabajar obviamente en ellas. Visualiza tus metas. Todo mundo de espaldas, que se logren los cuatro mil millones de oyentes en Spotify, conciertos y todo. Y mini caravana número cuatro. Fuerte el aplauso a nuestros invitados. Gracias por el tatuaje. Gracias, compadre. Padre, muy agradecido. Muchas gracias. Felicidades, Jairon Flores y su banda acústica. Gracias, Pastor. Ebed Melek, muchas gracias. No hiciste caravana, cabrón, ¿eh? Y era de buenas suertes. Así hiciste. Muy bien. Vamos con los ganadores en la pantalla grande. Bien rápido. Viri Domínguez, muchas felicidades. Viri, te ganaste los boletos. Ahorita los vamos a contactar, les vamos a mandar mensaje. Ahorita ya Mario les está mandando mensaje. Instagram, Facebook y Twitter. Yadira, Facebook de Aira Aguilar Garza. Y Lizzy Coy. Ahorita los vamos a escribir directo. Y quiero pedir que venga Irene. Vente, Irene, córrele. Feliz cumpleaños, comadrita chula. Happy Verde, comadre. Mi comadre amiga tiene una página que se llama Inherente Rock. Muchas gracias. Chloe, Traditional Bread. Mira nomás, qué chulada. Chloe, Chloe, no te vayas, Chloe. Muchas felicidades. Muchas, muchas felicidades. Irene, muchas felicidades de Inherente Rock, que siempre cubre todos los eventos desvelados y fue al Pal Norte con nosotros. Muchas gracias, comadre. No, es de cartón, no es pastel de veras. Muchas gracias, comadre. Feliz cumpleaños, Irene. Gracias. Raza, la próxima semana, programa especial. Programa especial del Pal Norte. Miren, no es por presumirles, pero tuvimos todo acceso. Estuvimos en backstage, estuvimos atrás del escenario. Lo hacemos por ustedes. ¿Tú crees que a mí me gusta estar con los artistas ahí, con todas las fans y los grupos? Lo hago por ustedes. Valoren el sacrificio de estar grabando arriba del escenario, con los grupos. Entonces, no se vayan a perder, por supuesto, musicales de Maroon 5, de The Strokes, de Libertines, de Simple Plan, de Caligaris, fabulosos Kylaks. ¿Cómo se llama la chava? Nicky, clan, Nicky. Nicky Nicole. Nicky Nicole. Este Ricky, no, Ricky Rico, no sé. A todos los que estuvieron del Pal Norte, no se lo vayan a perder. Señores, señores, nos despedimos. Aquí está.